Estabilidad y sostenibilidad son las dos palabras que asegura el portavoz del gobierno definen a las cuentas públicas tras dar a conocer la liquidación del ejercicio presupuestario de 2021. Liquidación que arroja un superávit de 14,7 millones de euros. Muy buenas tardes. Más noticias este viernes 11 de marzo. La Guardia Civil ha interceptado más de 1.300 kilos de hachís camuflado entre cuatro palets de pescado en nuestra localidad. Un descubrimiento que realizaron agentes del SEPRONA mientras fiscalizaban la actividad de una empresa dedicada a la comercialización de productos procedentes de pesca ubicada en Alcalá. Mujer, salud mental y sesgo de género ha sido el tema principal de la Mesa Redonda celebrada esta misma mañana y organizada por la Asociación Transformando Entre Mujeres con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde el 1 de marzo está abierto el plazo para pedir plaza para los niños de infantil de tres años y para aquellos que quieran cambiar de centro. Es por ello que el Colegio Pedro Gutiérrez realizó en la tarde de ayer una jornada de puertas abiertas. Lo vemos a continuación. La última cena es el nombre de la nueva exposición que se ha inaugurado en el Museo de Nuestra Ciudad, obra de uno de los artistas alcalareños más destacados entre los nacidos en el siglo XX. La colección se podrá visitar hasta el próximo 17 de abril. La Junta de Gobierno de este viernes ha aprobado la liquidación del ejercicio presupuestario del pasado año 2021 con un superávit de 14,7 millones de euros. Esta liquidación arroja además un remanente de tesorería de 25,3 millones de euros de los que 19,6 son de fase D, es decir, que ya se encuentran comprometidos. Los datos económicos que refleja el Ayuntamiento es una estabilidad y una sostenibilidad de las cuentas públicas. Estamos en unos fondos líquidos de tesorería de 56 millones, la mayor parte también con financiación afectada de fondos europeos que han ingresado y que vamos a tener un volumen importante de ejecución en 2022 y 2023. El endeudamiento, señala Mora, se sitúa en el 32%, muy por debajo, a punta, de la cifra dada como límite para la Administración local, que se encuentra en 110% para los ingresos corrientes. Por tanto, tenemos un endeudamiento muy inferior a la cifra marcada por la Ley General de Haciendas Locales y contamos con un ahorro neto de 16 millones de euros. Estas son las cifras más importantes que arroja la liquidación del ejercicio 2021 y que vamos a aprobar hoy en la Junta de Gobierno y que evidentemente informaremos también al resto de los compañeros del equipo de gobierno en mi calidad de concejal de Hacienda. Por otro lado, el Gobierno Municipal ha aprobado en Junta de Gobierno local el inicio de expediente de contratación de la sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Ravesa. Saben que esta instalación deportiva es una de las más usadas por los alumnos de los módulos de iniciación deportiva, por los clubes de fútbol de nuestra localidad, fundamentalmente por la Estrella San Agustín y por el Club Deportivo Ravesa. Y vamos a licitar este contrato con un importe de 171.000 euros y va incluido. Adjudicado el contrato de vigilancia de edificios municipales, parques de ribera y zonas ajardinadas. Como ya han podido comprobar muchos alcalareños desde el año pasado, los parques de ribera, nuestra joya natural, cuenta con vigilancia y seguridad. Una de las cuestiones muy demandadas también por tanto los visitantes como los vecinos de Alcalá. Adjudicado también los contratos de aparcamiento y hostelería para la caseta municipal de cara a la Feria 2022. En materia de recursos humanos vamos a aprobar un protocolo frente a agresiones externas. También por parte de los sindicatos municipales y por parte de los empleados públicos de este ayuntamiento se demandaba este protocolo frente a las agresiones que puedan venir originadas por cualquier tercero ajeno a la organización municipal. Por último, también han aprobado la adjudicación de subvenciones a asociaciones y entidades en materia de igualdad de género. Saben que el compromiso de este equipo de gobierno siempre será de la lucha contra la violencia de género y el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Más asuntos. La Guardia Civil ha interceptado más de 1.300 kilos de hachís camuflado entre cuatro palets de pescado en nuestra localidad. Un descubrimiento que realizaron agentes del SEPRONA mientras fiscalizaban la actividad de una empresa dedicada a la comercialización de productos procedentes de la pesca ubicada en Alcalá. Solicitaron la documentación de los cuatro palets de pescado descargado y durante la comprobación de la mercancía se localizó un total de 1.333 kilos de resina de hachís entre el pescado del envío. Por ello, se procedió a la detención puesta a disposición judicial y posterior ingreso en prisión de un individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Ya lo han podido comprobar en el supermercado. El precio del aceite de girasol se ha incrementado en los últimos días y se prevé que la próxima semana el precio supere al del aceite de oliva. Una subida del precio que los vecinos no ven con buenos ojos. Mal asunto. Lo consumo poco, pero malo. Y algo que no es solamente girasol, lo están subiendo todos. Y es que ahora estamos pensando con el tema este de la guerra y ahora todo lo que sale es guerra. Pues que es terrible, como todo. Pues está, la garrafa de 5 litros está a 11 o a 13 euros y el de al litro me costó a mí a 2.50. Muy mal, muy mal. Yo sinceramente con los problemas que está habiendo ahora mismo lo veo algo normal, porque si el aceite viene de allí y está habiendo esos problemas, tenemos problemas con el transporte, tenemos problemas con muchas cosas, es normal que haya una subida. Como está subiendo bastante y ya hay escaseas en las estanterías y sobre todo ahora va a subir también el de oliva, ¿no? Por lo que... ¿Qué más vale comprar la de oliva que la de girasol? Porque está casi al mismo precio. Muy cara, porque ha subido en todo la guerra para acá, ha subido 70 céntimos, 80, pues eso no es derecho. La mayoría de nuestros vecinos ya han visto como los supermercados limitan el número de botellas a la compra, unos a 5 y otros a 2. Sí, sí, además de eso ya están restringiendo lo que es la cantidad de compras. Sí, hay agotamiento, no hay mucha cantidad. No es justo que alguien venga y se compre 20 botellas y otra persona no pueda comprar, ¿no? Lo justo es que haya un poquito para todos. En bastantes supermercados hay ya el cartel. Hoy he estado en el mercado donde no había. Ya no quedaba, a la época que quedaba las garrafas se las habían llevado. Todavía en el Lid y garrafas de 5 litros de aceite clarito no hay. Yo no sé dónde lo podemos encontrar. Una alternativa para los intermediarios es la adquisición de aceite de girasol procedente de Argentina, pero los costes de transporte impiden que se pueda importar a los precios de los procedentes de Ucrania. Más asuntos. En esta semana en la que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, hoy la Asociación Transformando entre Mujeres ha organizado una mesa redonda bajo el nombre Mujer, Salud Mental y Sesgo de Género. En colaboración con Autismo Sevilla, ASAENES, el Ayuntamiento y la Asociación Alcalareña de Educación Especial, en esta mesa redonda han participado Eva Martínez, María Real y Alba Femenia. Y fue a raíz de una propuesta de Autismo Sevilla para trabajar con nosotras que surgió la posibilidad. Y bueno, una vez que empecé un poco a investigar sobre el autismo y el sesgo de género en la mujer, me pareció tan desconocido y tan interesante. Y bueno, un problema que hay que resolver de alguna forma, que decidimos ampliar un poquito el abanico y también incluir las cuestiones de otros temas de salud, donde también hay sesgo de género y también de discapacidad. Independientemente de la diversidad funcional, afirman que el género sí que influye en la salud mental. Porque de hecho el 85% de los psicofármacos los toman mujeres, más que hombres. Y en muchas ocasiones se diagnostica en una primera visita que una mujer puede tener depresión o ansiedad sin tener en cuenta otros factores determinantes, bajo mi punto de vista, como son los roles de género. Igualmente apuntan desde la asociación que mientras que a las mujeres se les sobrediagnostican en este sentido, a los hombres se les infradiagnostican. Entonces también ellos están un poco llegando tarde, porque se estaban buscando antes otras causas orgánicas, antes que a lo mejor unas causas que subyacen en un problema de salud mental. En la Mesa Redonda han podido abarcar todo este tema en profundidad e incluso conocer un caso en particular. Contamos con el testimonio de Eloisa, que es una mujer con autismo. Luego quien participará será Alba, de la Asociación de Educación Especial, y también tendremos el testimonio de Gema. En muchas ocasiones, afirma Jiménez, se vulneran los derechos de las mujeres con discapacidad. Podemos ver, por ejemplo, en cuestiones a lo mejor de salud reproductiva, en que no se cuestiona o no se plantean algunas veces a la persona en sí, sino que son las personas, las familias, las instituciones quienes deciden por esa persona. Algo que apuntan ha agravado considerablemente la pandemia. En cuanto a la evolución de la pandemia en Alcalá, la tasa de incidencia desciende 37 puntos hasta los 109,9 casos por cada 100.000 habitantes, ya que tan solo 83 son los casos activos actualmente en la ciudad, de los que 37 se han notificado en la última semana, ocho de ellos en las últimas 24 horas. Esa es la parte positiva de los datos. La mala es que Alcalá vuelve a sumar dos fallecidos más por la enfermedad, elevando así el número de víctimas por el COVID-19 hasta los 114. El acumulado de los casos positivos ya está en 9.816. Andalucía registra 2.821 casos, unas 172 más que los registrados en la jornada anterior. Además, se notifican 16 fallecidos. La tasa en la región se sitúa en 265,6 casos por cada 100.000 habitantes, 3,1 puntos más respecto a este miércoles. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que formaban parte de una red que se dedicaba a trasladar en embarcaciones de recreo a inmigrantes irregulares de Ceuta a Algeciras, cobrándoles entre 2.500 y 4.000 euros por realizar este trayecto de 14 kilómetros, ha informado hoy la Policía. Andalucía quedará este viernes en un área de chubascos entre dos frentes, de forma que los cielos presentarán intervalos nublados con chubascos más ocasionales por la tarde, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. La lluvia, muy esperada, se espera que continúe durante los próximos días. El COVID podría dejar hasta tres millones de discapacitados sensoriales por olfato. Dos años después, un tercio de los afectados continúan con algún trastorno del olfato, explica Joaquín Muyol, director de la Unidad de Rhinología y Clínica del Olfato del Hospital Clínic de Barcelona, uno de los centros punteros en España de esta área. El presidente en funciones de Castilla y León y del Partido Popular en esta comunidad, Fernández Mañueco, ha circunscrito el pacto de legislatura alcanzado ayer con Vox a esta autonomía y lo ha desligado de este modo del futuro Partido Popular de Alberto Núñez Feijo. La Iglesia Católica ha enviado ya más de 700.000 euros para ayudar a Ucrania, que han recaudado hasta el momento caritas 300.000 y ayuda a la Iglesia Necesitada, 426.000, una cantidad que ha sido enviada a tres países fronterizos de Ucrania, Polonia, Moldovia, Rumanía, además de... Y desde el pasado 1 de marzo está abierto el plazo para pedir plaza para los niños de infantil de tres años y para aquellos que quieran cambiar de centro. Es por ello que el Colegio Pedro Gutiérrez realizó en la tarde de ayer unas jornadas de puertas abiertas. Jornada de puertas abiertas que otros años han realizado a través de un vídeo, pero que en esta ocasión han querido hacer de forma presencial. Hemos visto que sería muchísimo más atractivo el que los propios niños explicaran lo que hacen y cómo ellos se sienten en nuestro centro. Entonces hemos hecho una representación de cada ciclo e incluso dentro, cuando le estemos explicando a las familias nuevas, a las que se han interesado por el centro, de cómo funcionamos en infantil, hay niños de infantil que van a exponer y van a hacer demostración de cómo ellos están aprendiendo en el colegio. El objetivo es mostrar a los padres el funcionamiento del centro y la metodología seguida por el alumnado. Entre ellos, la forma en la que han trabajado durante la pandemia. Teníamos dos opciones, que era o sacábamos un horario fuera del horario de clase en el que pudiésemos atenderlo, que eso hubiese sido muy poco tiempo, media hora o una hora, muy difícil. Entonces la segunda opción que planteamos fue conectar la cámara en clase. Y así es como han adaptado la enseñanza al tiempo de pandemia para evitar que los alumnos pierdan clase. Lo principal es que en el centro este tenemos recursos para ello. Todas las clases tienen pizarras digitales, tienen proyección. Entonces nosotros los teníamos con el programa de Classroom, que es el que utilizamos aquí en el centro. Estaban conectados y nosotros los veíamos a ellos y ellos a nosotros. Entonces sabíamos perfectamente qué hacían, qué no hacían, si querían participar, si estaban siguiendo la tarea. A través de este sistema, los profesores pueden estar pendientes de que el alumno esté atento a la clase. Normalmente las actividades que hacemos en el centro no son en las que el maestro se lleva hablando mucho tiempo, sino que son ellos los que están participando. Y eso hace que ellos estén pendientes y estén involucrados en la tarea, no simplemente escucharme a mí. Yo hablo a lo mejor dos o tres minutos, clicamos y después son ellos los que van interviniendo en el proceso de enseñanza. Eso hace que no sea un aburrimiento para ellos porque son ellos los que están continuamente participando. ¿Lo más difícil? A nosotros lo difícil que nos resulta es cuando ellos hacen las actividades poder corregirle su cuaderno, la falta de ortografía, ese tipo de cosas. Es más complicado, pero también utilizamos cierta plataforma como LiveWorksheet, en el que le mandamos tareas y la propia plataforma le corrige la actividad. O sea, que él puede, a la vez que termina la actividad, ver cómo la tiene corregida. Sin embargo, hacen por ahora balance positivo del curso y esperan que el próximo se desarrolle con más normalidad. Inaugurada la exposición de Manuel Domínguez Guerra, La última cena, uno de los artistas alcalareños más destacados entre los nacidos en el siglo XX. Una exposición que surge hace 22 años a raíz de otra colección que estaba realizando. Y decidí hacer un poco como colofón lo que es la última cena en un tríptico, en un formato grande de 5 metros por 3, que es justo lo que cabía en mi estudio. Y empecé incluso, como veis, a hacer los dibujos preparatorios, hice los bocetos que están también expuestos aquí en vitrinas, pero al final, cuando ya estaba a punto de empezar a hacerlo, pensé que iba a hacer después yo con esa obra tan descomunal, porque mi casa es grande, pero un cuadro así hay que verlo en un salón enorme desde lejos. Y decidí entonces que de momento lo iba a aparcar. Así lo dejó aparcado hasta que hace un año aproximadamente publicó una serie de dibujos de esta obra en redes sociales. Y Paco Mantecón, el director del museo, ha tenido la iniciativa, que yo le agradezco, de mostrarlo por primera vez al público. En esta ocasión es una obra, digamos, no inacabada, sino no llegada a ejecutar, y debe de ser la imaginación del espectador la que de algún modo complete la obra. Domínguez asegura que él buscaba hacer una obra poco convencional, más contemporánea. Aunque yo pienso que el prejuicio que algunos artistas jóvenes y contemporáneos que quieren hacer un arte moderno tienen con respecto a la temática de la pasión, incluso a la temática religiosa, es un poco inútil en el sentido de que se puede abordar ese tipo de temas desde una óptica contemporánea y con una ejecución técnica moderna, digamos, con técnicas actuales. El artista presenta una serie de bocetos a modo de obra definitiva. Y lo que es asombroso es como yo mismo muchas veces cuando estoy ejecutándolo me quedo un poco así perplejo, como una serie de líneas hechas con grafito, con la punta de un lápiz de grafito, pueden de algún modo tener esa verosimilitud, esa realidad, esa sensación de caracteres diferentes, de psicologías distintas, de reacciones diversas ante un mismo acontecimiento, que es el momento en que se anuncia que alguien en la mesa va a traicionar a Jesús. La exposición estará abierta al público en horario del museo hasta el próximo 17 de abril. Y como cada viernes, antes de finalizar, les recordamos algunos de los estrenos de este fin de semana en cartelera. Durante la Guerra Civil Española, meses de sangrientos combates han dejado tras de sí miles de muertos en las trincheras. Jan Lozano, capitán de la 5ª Brigada, cae prisionero. La única posibilidad de escapar a la sentencia de muerte es hacer frente a una misión imposible en campo enemigo. Pero un peligro mayor del esperado obligará a los bandos rivales a unirse contra un nuevo y desconocido adversario. Tendrán que dejar de lado el odio mutuo y así evitar convertirse en infectados. No hay una forma de salir vivos de esto. Juntos. ¿Qué susto me ha dado? Esto no cambia nada, Pacha. No se muere dos veces si no se escapa de la muerte una vez. ¿Esa frase qué significa? No es una frase, es un proverbio ruso. Anda de un cuento. Vosotros ya no estáis al cargo de la situación. De hecho, nunca lo habéis estado. ¡Corred! Mal Nacidos Película que narra la vida de Cirano de Bergerac, novelista y dramaturgo francés del siglo XVII, interpretada por Peter Diglex. Ha sido nominada a premio Oscar en 2021 por Mejor Vestuario y Globo Oro por Mejor Película de Comedia y Actor. También consiguió cuatro nominaciones en los premios BAFTA y en los Choice Awards. ¿Cómo lo hacéis en vuestras cartas? Sois una bella flor. Yo no soy una flor. Necesito más. Estás enamorado de ella. Mi signo es amarla en la distancia. Ella debe decidir nuestro destino. Debe poder elegir. Cuatro amigos, una habitación, muchos secretos y una única vía de salida, la verdad. Una comedia que pone patas arriba los planes de dos parejas dispuestas a pasar una gran noche en un escape room. Si quieren salir de este juego tan imprevisible como alocado, tendrán que poner a prueba su amistad. Para ellos ha llegado la hora de la verdad. ¿Esto pasa que hay un tipo de inspección técnica de discos laborales o no sé? ¿Esto quiere decir que tenemos un problema, un problema majúsculo? Pues es que no acostumen a estar tan personalitzades. Té cops amagats del teu edu. Ah, sí? I què més m'amaga? Vas votar el Montilla? Però com vols que jo votés el Montilla? Sé molt bé que és sóc el pare, jo no... Aquest assassí ha demostrat saber coses de nosaltres bastant, bastant ocultes, eh? Segur que teus edu, no? Perquè jo no sé què creure'm i què no. No! Dígame el número de amagades, que amés posar las bañas y frutint aquí la amagad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Queremos salir. Hasta aquí el informativo de hoy. Antes de despedirnos, recordarles que el Ayuntamiento ha aplazado la carrera de igualdad prevista para este domingo. De momento se desconoce una nueva fecha, pero les informaremos sobre ello en el momento en el que conozcamos este dato. Hasta aquí nosotros nos despedimos, nos vemos de nuevo el próximo lunes. Un saludo y buen fin de semana.